Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Y Rosaluna era un ejemplo de ello, ¿no? En la tribuna, con la hinchada, como una más, por supuesto. Una luchadora. Y ni que hablar que también, bueno, una de las mujeres, no tengo duda, más importante de la historia de lo que es la cultura uruguaya, el candombe. Esa expresión popular que representa a todo lo que es lo popular. Y Rosaluna que tiene su estatua, una estatua que fue presentada hace unos años en Tres Cruces, hoy en el Gran Parque Central, nada más y nada menos. Y bueno, y la quiero recibir a Tato Villaverde, ¿no? Ya la tenemos a Tatiana Villaverde. Que te saludo, Tatiana, primero en este día tan especial. Darte un saludo en tu nombre a todas las mujeres y en especial a todas las tricolores que, bueno, hoy están en nacional en diferentes ámbitos, a todas las hinchas del club y a todas las que han podido hacer cosas por el club y quedado marcada a fuego por diferentes situaciones. Y bueno, hoy se descubrió esa estatua que ya conocíamos que estaba en Tres Cruces que hoy vuelve al Gran Parque Central, a estar Rosaluna ahí en su casa. Así que bueno, mucho para hablar, pero antes que nada, el saludo en este día tan especial que, como dije al inicio, es un día de reflexión, sin duda alguna, pero que también nos nace decir a todas las mujeres feliz día. Así que vamos arriba. Tato, ¿cómo andás? Bueno, Javier, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, Tatiana. Y bueno, para nosotros siempre un gusto recibirte en este día tan especial donde por estas horas se está llevando adelante la popular marcha por la Avenida 18 de Julio, donde, bueno, obviamente que, como dijimos, es un día de reflexión para reflexionar sobre todavía la desigualdad que existe en muchos ámbitos entre hombres y mujeres. Y bueno, por esa igualdad, para un mañana mejor, para una sociedad mejor, ¿no? Así que bueno, en tu nombre, hoy estás en el club ocupando un rol en esa Secretaría Social, pero bueno, desde siempre en la tribuna, Tatu. Así que en tu nombre, a todas las bolsilludas, a todas las hinchas del club. Bueno, muchas gracias, Javier. Aprovecho así el montón de personas, en general, hombres y mujeres, a las que llegan ustedes por la radio para mandar el reconocimiento, el saludo a todas las hinchas tricolores, a todas las mujeres que están comprometidas con nuestra causa, que militan por nacional, a las funcionarias, a las que nos defienden en los distintos deportes, en las distintas disciplinas en las que participan. Así que nada, como decidí en voz, hoy un día para pensar, para reflexionar, para ver qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros, para ir de a poco mejorando la situación, digamos, que se sigue dando hasta el día de hoy, desde, bueno, desigualdad en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Bueno, Tatu, Nacional siempre fue un club inclusivo, ¿no? Eso creo que hay que destacarlo, pero contame tu visión como mujer, cómo vos te has sentido y te sentís desde siempre junto a Nacional, desde tu lugar de mujer. Creo que Nacional siempre ha sido un club de puertas abiertas para todos. Si vos te pones a pensar desde los orígenes del club y los primeros años en el que el fútbol empieza en un deporte masivo y popular, Nacional siempre fue protagonista en ser inclusivo en el comienzo con los obreros, con los afrodescendientes, con las mujeres. Las socias de Nacional siempre han tenido los mismos derechos que tienen los socios. Capaz que te digo eso y vos pensabas, pero esto es una obviedad. O el que está escuchando dice que es horrible que hay que aclarar esto. Bueno, hay clubes o hubo clubes que durante muchísimo tiempo en nuestro país los socios hombres y las socias mujeres no tenían los mismos derechos como socios. Hasta hace poquito nomás. Hasta hace muy poquito. Hasta hace muy poquito. Hasta hace poquito en nuestro... Imagínate clubes que pasaron 100 años prácticamente sin reconocer a la mujer como igual al hombre. Sí, sí. Si iría más lejos, ¿no? Nuestro tradicional rival hasta hace poco... Hasta hace no mucho no podían votar las mujeres. Exactamente. Exactamente. Si hicieron condiciones distintas que para los hombres, y bueno, parece una locura, pero pasó hoy. Y después de pasar hace, no sé, capaz que dos o tres años. O sea, no es algo que uno se imagina que pasó hace 80 años atrás. O sea, hasta el día de hoy sigue habiendo instituciones en las que los derechos de las mujeres y de los hombres no son iguales. Afortunadamente, para Nacional esto no es así. Y desde el comienzo hemos tenido los derechos que nos merecemos también las mujeres como socios. En cuanto al tema de la participación, yo creo que, como te digo, Nacional siempre ha sido un club de puertas abiertas para todo el mundo. En mi caso, siempre me sentí cómoda trabajando para Nacional desde las distintas áreas a las que he estado. Tanto en la tribuna, cuando estuvo en el colectivo, cuando era organizadora del Mayo Tricolor, que bueno, ahora estamos hablando de que vuelva. El Mayo siempre tuvo, por ejemplo, muchas mujeres. Entre las fundadoras y la organización del Mayo Tricolor, o sea, siempre las actividades de Nacional han involucrado mujeres. Y creo que eso está bueno. Creo que nunca hubo una diferencia por que seas hombre o sea mujer. Eso es una realidad. Y creo que a nivel de institución y de club, no tenemos mucho para quejarnos o para decir. Lo que sí creo que hay es una cuestión que va más allá de la institución y es a nivel social. Hoy en día, todavía las mujeres, obviamente que seguimos cargando con un montón de tareas, además de las que capaz que también cumplen los hombres, como trabajar, estudiar, etcétera, creo que la mujer todavía sigue teniendo un rol protagónico en lo que son las tareas del hogar, por ejemplo. Y bien el hombre cada vez está involucrándose más, y hay muchos hombres que hacen lo mismo, o hasta más capaz que algunas mujeres, creo que en la mayoría de los casos todavía sigue pasando que la mujer es la que tiene un rol protagónico en el hogar. Y obviamente eso hace que para actividades que son voluntarias, por ejemplo, o honorarias, como en el caso del de tantas otras compañeras que trabajan en comisiones, el tiempo que vos tenés para destinar a actividades que hacés por placer o porque te gustan o por ayudar al club o porque simplemente lo sentís, es más reducido que el que pueden tener los hombres. Pero es algo que lo veo que es una cuestión a nivel social, que hay cosas que tenemos que cambiar todavía como sociedad y no tanto como institución. Y eso hace que obviamente la mayoría de las comisiones hay más ampliado de hombres que de mujeres. Y obviamente también por el hecho de que el puto tradicionalmente venía siendo algo vinculado al hombre o un ambiente más masculino que femenino. Pero nada, con el pasar de los años creo que que se han abierto las puertas para las mujeres en muchos ámbitos. Hoy Nacional es ejemplo de ser el único equipo uruguayo que tiene un plantel profesional. El año pasado todas las jugadoras del primer equipo se profesionalizaron. Creo que hemos sido pioneras, digamos, como club pionero en lo que es abrir las puertas a las mujeres también. Sí, sí, sí. Realmente es así, Tatu, y eso también es un motivo de sentir orgullo como nacionalófilos, como tricolores, de que siempre hay cosas para seguir mejorando como sociedad, como decís vos, y ni que hablar como club. Pero que hoy... Y qué bueno que Nacional desde hace mucho tiempo sea pionero en muchas cuestiones con respecto a la inclusión y que otros clubes ya hayan tomado ejemplo de Nacional. El decano del fútbol uruguayo también es algo a destacar. Y bueno, la verdad que uno ve partido a partido que, bueno, cada vez más familias, más mujeres se acercan al fútbol. Y hoy ya también antes era... Eran por ahí mal vistas las mujeres que jugaban al fútbol, ¿no? Era como que, no, este... A aquella le gusta el fútbol, era como que, viste, medio... Sí, era considerado un deporte de hombres y que la mujer, como que no tenía el derecho a practicarlo, que si lo hacía, era... Ni a practicarlo, ni a mirarlo, viste, era como medio marimacho, viste, medio preconceptos de una sociedad machista. Que bueno, que se ha ido, obviamente, todo ha ido cambiando, por suerte en muchos aspectos, para una sociedad más igualitaria, que es lo que, bueno, en este día es lo que, entre tantas cosas, se reflexiona, ¿no? De una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Yo creo que el fútbol tiene que ser del que le guste y del que lo siente. Entonces, nada te hace distinto por ser hombre, por ser mujer, que le pueda gustar el fútbol, que pueda jugar bien a la pelota, que lo pueda disfrutar y vivir. Creo que es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, que son, bueno, cuestiones que vienen de muchos años atrás y que creo que ya están cambiando, porque hoy se ve como natural que el fútbol tiene un equipo femenino, se le está dando otra tendencia también a la selección uruguaya. Son cosas que han ido cambiando de a poco. Bueno, y el rol también de la mujer en la tribuna, o sea, uno va al parque central, al estadio, va a ver a cancionar y ve un montón de mujeres que capaz que hace 50 años atrás no eran tantas. Si bien siempre la mujer fue, muchas veces iba más como a acompañar y creo que por sí misma, digamos, hoy en día hay chicas que van fuera de la rancha porque les gusta y lo disfrutan y bueno, está buenísimo, creo que hay que seguir por ese camino. Y Rosaluna fue, de alguna manera, una mujer que en su época, que en su momento, revolucionó todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Rosaluna era figura popular del candombe, de una expresión cultural y popular uruguaya y se mostraba siempre cerca de Nacional, en la hinchada, muy expresiva, siempre con su bandera y bueno, y es una de esas hinchas íconos de la hinchada de Nacional y del fútbol en general, ¿no? Porque creo que para la época de alguna manera rompió con muchos mitos y con muchas cuestiones que me imagino que habrá sido señalada y poco le importaba porque ella estaba cerca de su Nacional, su sentimiento y su pasión, estuvo por encima de todo y bueno, y marcó un camino también de esa mujer hincha, ¿no? Tenemos a Prudencio, el primer hincha del mundo, nada más y nada menos, donde nació la palabra hincha y el sentimiento de cómo se alentaba y tenemos a Rosaluna, que no tengo duda que marcó una época para todas esas generaciones de mujeres por ahí donde en aquella época era más difícil expresar ese sentimiento y estar cerca del fútbol y Rosaluna lo hizo. Yo creo que si hablamos de mujer hincha, la mejor y mayor representante de lo que es la mujer hincha del fútbol es Rosaluna, no solamente de Nacional, en Uruguay no hay otra mujer que haya estado identificada por una mujer, digamos, que haya trascendido más allá del hecho de ser mujer diferente, que haya trascendido como trascendió ella a nivel cultural, porque Rosaluna ha sido una mujer sumamente popular, amada en su época, en el candombe fue la vez más destacada la historia del candombe de nuestro país y nada, creo que es la hincha mujer de fútbol más destacada que ha habido a lo largo de la historia y es nuestra y es de Nacional. Entonces creo que es una figura que tenemos que resaltar de la que nunca podemos olvidarnos y por eso también es que un poco de lo que es el paseo del Parque Central elegimos la figura de Rosa como representante, digamos, de la mujer en el fútbol. Si bien han pasado un montón de jugadoras de fútbol, por ejemplo, por Nacional que lo han hecho con mucho éxito y han roto un montón de barreras, creemos que la figura de Rosa es la máxima expresión digamos de todo eso y con el plus de encima ser una mujer negra porque eso le traía como una doble barrera. Todos sabemos que en el fútbol ha habido mucha discriminación hacia la mujer pero mucho más lo había hacia los negros en el fútbol y en la sociedad. Entonces creo que por los dos lados ella fue una mujer que siempre se impuso, se plantó, luchó por sus sueños, por sus pasiones que fueron el carnaval, el candombe nacional y bueno, nunca bajó los brazos, nunca se detuvo por lo que pudieran decir de ella y fue una mujer que fue amada, lograda, respetada, más allá de que no era una mujer convencional como se esperaba que fuera en esa época una mujer, rompió con un montón de barreras y de mitos como decís vos que bueno, demostró que una mujer puede vivir de lo que le gusta y puede vivir como lo siente y como le amaciona también. Sí, fue un ejemplo en muchos sentidos, como lo estás describiendo Tatu y bueno, basta con repasar lo que fue, hay algunas imágenes que conmueven y emocionan realmente y se te eriza la piel cuando las ves cuando fue el velorio de Rosaluna que fue en la sede nacional así lo quiso ella que la hinchada la despidiera en la sede del decano del fútbol uruguayo y bueno, concurrieron más de 10.000 personas fue realmente algo impresionante cuando uno ve imágenes de lo que fue esa despedida ese último adiós a Rosaluna lo que fue en la sede habla de quién fue Rosaluna desde todo punto de vista desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de lo que significó para la hinchada nacional una fiel representante este sentimiento y bueno y en este día internacional de la mujer bueno representa muchas muchas cosas que ella que ella pudo reivindicar en una época bastante más complicada que esta que hoy se han bueno de alguna manera adquirido mucho más derechos hay una sociedad un poco más igualitaria de lo que era en la época donde vivía Rosaluna entonces digo todo eso adquiere mucho más valor para lo que fue la gran Rosaluna que tenía un coraje tremendo desde todo punto de vista y bueno y hoy el club la homenajeó con esta estatua que la vamos a tener y ya la tenemos en el gran parque central para que bueno para que Rosa esté ahí en su parque en la tribuna con sus bolsos como decía el canario Luna en la canción de los 100 años quiero destacar también el rol de su ex marido Raúl que fue quien cedió la estatua para que pueda estar en el paseo del parque central esta es una estatua que se había hecho un homenaje a los 80 años de su nacimiento y bueno en este año que se cumplirían ya 85 años del natalicio de Rosaluna la familia también quería que estuviera en el parque central y ya era un deseo también del club de hace muchos años de rendirle un homenaje de que pueda estar presente siempre todos los días en el parque central en su casa porque el nacional fue también su casa y bueno destacar la figura de él que fue quien y de la familia de ella también su hijo que vive en Argentina pero bueno es fanático también de nacional ella le dejó esa herencia del amor por los colores y nada la familia de Rosaluna se portó muy bien también aprovecho para saludar a Raúl que lo tuvimos acá en Pasión de Color varias veces al gran Beto Ferreira que es un enamorado de Rosaluna también y recuerdo que bueno en un carnaval en un desfile de llamadas bueno salió la comparsa Rosaluna y ahí estuvimos apoyando a dicha comparsa y bueno siempre siempre están en comunicación con nosotros y le mandamos un abrazo grande o sea que esta estatua la idea es que quede para siempre en el parque o momentáneamente como es la idea mira la idea del paseo del parque en realidad es hacer una estatua que sea de Rosaluna vestida con los colores de nacional como le gustaba por eso a ella con la camiseta con el short que está representada como hincha y en la tribuna aparte de esta estatua en el interior que por eso se colocaban en la parte interior de la tribuna José María Delgado pero la idea es que Rosaluna tiene que estar en la tribuna entonces bueno mientras se trabaja la composición de esa estatua definitiva Raúl nos cedió digamos esta otra estatua para bueno ya poder tener el homenaje a ella hoy en el día de la mujer y bueno como te decía hoy como representante de todas las escuelas de nacional que militan por el club y que le han dejado algo a la institución nos pareció una linda fecha para homenajearla y bueno mientras se comprensiona la Rosaluna definitiva digamos vestida con los colores del bolso vamos a tener esta versión bueno espectacular Tatiana así que los bolsos que vayan al parque contra Montevideo City Torque seguramente que se reanude este fin de semana el fútbol vamos a ver van a poder estar ahí en la José María Delgado con Rosaluna pero bueno la idea es como bien decís a futuro que tenga esa estatua en la tribuna con los colores del decano como a ella le gustaba y creo que bueno todos nos sentimos muy identificados con este lindo homenaje que le pudieron hacer que bueno para de alguna manera representa muchas cosas Rosaluna lo que pasa no solamente representa mucho Rosaluna es un amplio todo lo que abarca Rosaluna una mujer que nació en la pobreza en un conventillo con 15 hermanos un padrastro que era abusador que la golpeaba que la mandó con 9 años a trabajar y tuvo que dejar la escuela y una realidad muy dura y muy difícil y bueno siempre se refugió en el fútbol en el candombe y supo salir adelante de una situación realmente adversa creo que eso tiene un valor que potencia todo lo que hizo porque realmente llegó a brillar una bebé de primer nivel una bailarina de primer nivel una representante de la cultura y una militante de las mujeres expresar la vulnerabilidad de las mujeres en muchos ámbitos también de los negros y bueno una militante también por nacional que son los valores que amugran de todo su vida y que la acompañaron desde muy chiquita ella con 10 años va por primera vez a ver a nacional invitada por Luis Ernesto Castro que era capitán en ese entonces de nacional y bueno desde ahí el primer día que fue se enamora de nacional y lo acompaña durante el resto de su vida entonces nada destacar su figura destacar todo lo que ha logrado y destacar que es nacional que lindo que lindo todo lo que decís Tatu de estar tan interiorizada de la historia misma de esta gran bolsilluda de ley Rosa Luna que como escuchábamos te escuchábamos recién bueno abarca mucho 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 más allá de obviamente de ser hincha de nacional representando a bueno a la mujer en esas adversidades que y desigualdades que muchas veces bueno le tocó vivir le tocó salir adelante por suerte y eso es lo que bueno también se se reflexiona en este día no tener una sociedad creo que también está bueno contarlo para que no para que no siga pasando y que no pase nunca más que haya niñas que vivan esa realidad porque a veces parece que también como que un poco se arromantiza todo eso y bueno obviamente que hace que sea más valioso todo lo que ella logró pero no queremos que esa historia se siga repitiendo nunca más en otras niñas totalmente Tatiana y bueno nos sumamos a cada una de tus palabras quiero saludar en tu nombre también a todas las funcionarias del club que son muchas quiero saludar también a todos los planteles femeninos de cada disciplina de nacional los diferentes deportes tenemos la verdad el orgullo de tener la máxima goleada clásica y ese clásico 7 a 0 en el fútbol femenino que es inigualable y que va a quedar para siempre y bueno y nada queríamos saludarte Tatiana sabemos que estás trabajando incansablemente hemos tenido muchas charlas y bueno creo que nos encanta que estés tan involucrada en todo todas las cosas sociales en todo lo que es la hinchada el otro día con el mural de Abdón Porte en el parque bueno ayer estuvimos a Martín del 7411 la hinchada nacional pero bueno estás involucrado en muchas actividades y está esto queda a las claras del espacio y el lugar que tienen las mujeres en nacional y eso está buenísimo para ser un club de puertas abiertas para todos y creo que hay que destacarlo eso bueno muchas gracias Javier y sí lo que estamos tratando de hacer y por lo que venimos también luchando es porque nacional sigue haciendo así un club de puertas abiertas para todos para hombres y para mujeres que el hinchado en cierta parte no creo que nosotros tenemos una frase que nos identifica que es al bolso lo va federando su gente y yo también digo siempre al bolso lo hace su gente y eso es una realidad a nacional lo va construyendo su gente día a día pasó con el mural de Adón Porte con el que nos involucramos bastante estuvimos trabajando para que saliera y bueno se demostró que unido el club con la hinchada con todo lo que son los socios y los hinchas de nacional se pueden hacer cosas grandes cosas lindas que va a seguir también por este camino en el tema de los murales la idea es generar un paseo artístico también en el parque central y bueno trabajando juntos como te decía la institución el club con los hinchas porque bueno el club es de la gente sí sin duda alguna la hinchada los socios los hinchas siempre están ahí aportando pero está bueno que haya un mensaje claro de puertas abiertas como el que estamos escuchando y bueno y que vos seas uno de esos nexos creo que de alguna manera da confianza de que se va a ejecutar porque bueno vos sos parte de la hinchada y fuiste parte de la hinchada permanentemente o sea que bueno ¿podemos adelantar algo de ese mayo tricolor que se está trabajando o todavía no está tú? Bueno todavía está todo un poco verde pero sí se va a volver a realizar el mayo tricolor justo mañana tenemos una reunión que capaz que ya se creen algunos temas más pero el evento se va a hacer va a ser como siempre un evento popular la idea es que la gente se pueda acercar a conocer el parque ver el lugar del parque que normalmente no tiene acceso no solamente van a ser involucradas las tribunas sino alguna parte más del parque central y nada para la familia la vida es para hacer como siempre el festejar y el cumpleaños nacional mostrando lo que es nacional que es la unión de la familia la unión de todos los hinchas hombres, mujeres, niños todos juntos en el mismo lugar festejar el ser hincha de nacional sin duda que lo más grande que hay que va más allá de un momento un resultado un triunfo un empate una derrota no digo nacional es lo más grande que hay una forma de vivir la vida y así lo sentimos y bueno es una gran noticia que va a volver el mayo tricolor y que ya se está trabajando en el mismo así que bueno muy pronto entonces tendremos detalles novedades para ese mayo tricolor que se viene para festejar un nuevo aniversario del decano Tatu sabés que bueno como siempre un gusto hablar contigo en este día tan especial en este día donde bueno se volvió a homenajear a la gran Rosaluna en el Día Internacional de la Mujer así que nuevamente en tu nombre el beso grande en este día para todas las mujeres y en especial ni que hablar a todas las tricolores bueno muchas gracias y muchas gracias por el espacio también por dar disposición a las cosas que que se hacen las cosas lindas que se hacen en el club y nada aprovechar el espacio también para saludar a todas las mujeres en este día y bueno que sea un día de seguir luchando y reflexionando digamos sobre qué cosas podemos ir haciendo cada uno por ir mejorando estas situaciones vamos arriba Tatu un beso grande gracias como siempre vamos arriba Pasión Tricolor la radio del hincha Pasión Tricolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!